No hay. Que no se hace mañana o sea indefinido. ¿Y qué opinión le merece este movimiento? Al mismo de siempre. Pues nos afecta. ¿De qué manera? La atención y el poco medicamento que dan. No dan todo, pero una parte. ¿Qué esperan como ciudadanos? Buscar a día peor la situación. ¿Vinieron ustedes a vacunar? Sí. ¿Qué les dije? Pues que no hay y que no saben hasta cuándo. ¿Y qué opinión le merece esto? Pues al final de cuentas, los niños son los que pagan. Porque si no hay vacunas ahorita, no va a haber. Les dan un plazo de tres, cuatro días nomás para vacunarlas. Si llega a pasar el plazo, si por ejemplo la niña tuvo hasta el 2 de noviembre. Y no hubo porque también es festivo. Entonces, ¿cuántos días más hay que esperar? Y si vengo el 6, 4, ya no la pueden vacunar hasta dentro de dos meses, un mes. ¿Les afecta? Pues sí. La verdad sí. En cuestión de las criaturas sí, porque no sabemos para qué les sirven. Y ahorita viene el tiempo de frío. ¿No? Bien. Gracias por ver el video.